Perder una parte del cuerpo crea todo tipo de obstáculos cuando se trata de ganarse la vida o de alcanzar la grandeza artística. Pero las estrellas de rock de esta lista han superado este problema para llegar a lo más alto. Casi cualquiera puede agarrar una guitarra y aprender a tocarla, pero sólo un puñado de guitarristas llegan a formar bandas y hacer un arte duradero que les dé fama y fortuna. Pero sólo unos pocos de esos músicos inspiran a una próspera subcultura como Jerry García, el alegre cantante de los Grateful Dead, la banda popular y objeto de casi culto por su ejército de seguidores. García y compañía hicieron una gira aparentemente interminable por 30 años, desde 1965 hasta la muerte de García por una serie de problemas médicos, y pensar que se convirtió en uno de los guitarristas más aclamados y conocidos del mundo con sólo nueve dedos. Cuando ambos eran niños, el hermano mayor de García, Tiff, le cortó el dedo a Jerry con un hacha. Por supuesto, fue accidental, más o menos. Tiff lo relató en el DVD tributo a García, Move Me Brightly. Él ponía pequeños trozos de ramitas en el aserradero, o lo que sea, y yo los cortaba por la mitad para hacer leña. Ponía su dedo ahí, y luego lo quitaba. Hicimos eso una docena de veces, pero finalmente le acerté en el dedo, así que tuvieron que quitárselo. A principios de los 70, Ozzy Osbourne y Black Sabbath fueron los pioneros del heavy metal, combinando un sonido fuerte, oscuro y grunge, con letras de lamentos sobre la guerra, la muerte, las enfermedades mentales y otros temas que sus contemporáneos como Three Dog Night no tocaban. En ese tiempo, uno de los principales arquitectos del metal, el guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, se esforzaba por pagar sus cuentas antes de que su carrera musical despegara, trabajando en una fábrica de chapa en la ciudad industrial inglesa de Birmingham. Iommi trabajaba como soldador, pero un día fue trasladado a otra parte de la fábrica, y fue puesto a trabajar en una gran prensa que parecía una guillotina. Como Iommi le explicó a Loudwire, No sé qué pasó. Debí haber metido la mano. Bang, se me cayó. Solo cortó los extremos. Al sacar mi mano hacia atrás, como que los arrancó. Quedaron dos muñones. El hueso sobresalía por la parte superior del dedo. Los médicos le cortaron los huesos y le dijeron a Iommi que sin una mano con todos los dedos, sus días de guitarrista probablemente habían terminado, un destino que él no pudo aceptar. Así que en vez de eso, creó una prótesis usando de todo, desde plástico derretido hasta tela, y decidió usar trozos cortados de una chaqueta de cuero para que éstos le den la posibilidad de alcanzar las cuerdas de la guitarra. En 1997, el grupo de rap-rock humorístico Bloodhound Gang lanzó el sencillo Why's Everybody Always Picking On Me? Este incluía un estribillo gritado que decía, El baterista de Def Leppard sólo tiene un brazo. ¿Qué? Bueno, estaban hablando de Rick Allen, quien perdió gran parte de su brazo después de un accidente de carros en 1984. Mientras conducía por la autopista A57 en las afueras de la ciudad natal de Def Leppard, Sheffield, Inglaterra, el Corvette Stingray de Allen perdió el control. Golpeó un muro de ladrillos a gran velocidad, y el impacto fue tan fuerte que desabrochó el cinturón de seguridad de Allen. Cuando el auto expulsó a Allen por el techo solar, su brazo quedó atrapado en el cinturón de seguridad y se desprendió del resto de su cuerpo. Sorprendentemente, Allen pasó sólo un mes en el hospital y reanudó sus tareas detrás del equipo para Def Leppard en agosto de 1986. Obviamente, ya no podía tocar la batería como solía hacerlo, así que desde entonces ha sido asistido por un sistema electrónico de percusión a pedal. Con el rostro lleno de maquillaje blanco y negro y siendo presentado al mundo como Starchild, el cantante y guitarrista de Kiss, Paul Stanley, tocó su música en estadios llenos de adorables fans en los 70 y más adelante. Los conciertos de Kiss probablemente destrozaron más que unos pocos tímpanos, pero mucho antes de que rockeara toda la noche y se divirtiera todos los días, Stanley comenzó su vida con grandes problemas de audición. Stanley le dijo a CNN que nació con una microtia de grado 3, una deformación congénita del cartílago del oído externo. La condición dejó al joven Stanley virtualmente sordo en su lado derecho y también se le formó un montículo de carne donde su oído externo debería haber estado. De adulto, Stanley corrigió ambos problemas. Además de recibir audífonos implantados, un cirujano removió el cartílago de la caja torácica del cantante y le hizo un oído artificial que luego fue injertado en la cabeza de Stanley. El artista de hip-hop Fetty Wap, de nombre real Willie Maxwell II, irrumpió en la industria a lo grande en el 2015 con su álbum de debut autotitulado con doble disco de platino que alcanzó la cima de las listas de éxitos, junto con tres exitosos sencillos Trap Queen, 679 y My Way. Fetty Wap tiene una aparición única que incluye múltiples tatuajes en su cara y cuello, junto con un ojo izquierdo que no se parece al de la mayoría de la gente. La razón, esa cuenca del ojo está prácticamente vacía. El rapero le dijo a TMZ, "...Nací con glaucoma y perdí el ojo a los seis meses. Me hice una cirugía reconstructiva a los 12 años y dejé de usar la prótesis porque no quería parecerme a los demás." Meshuggah es una de las bandas más ruidosas, pesadas y metaleras que jamás haya existido. El grupo sueco ha estado vigente durante más de 30 años, combinando ritmos únicos y elementos de jazz con algo de buen thrash para crear un sonido propio distintivo y estruendoso. Gran parte de ese sonido viene por cortesía del miembro fundador Frederick Thordendahl, nombrado por Guitar World como uno de los mejores guitarristas de heavy metal de todos los tiempos, pero a principios de los 90. Mucho después de que la banda estableciera su fama internacional, Thordendahl sufrió un problema. Mientras trabajaba en un proyecto de carpintería, se cortó la punta del dedo del medio de su mano izquierda. Los médicos lo cosieron de nuevo, dejando el dedo dañado y el dedo índice de la misma longitud. Pero más importante aún, fue capaz de tocar de nuevo, y esta historia es mucho más metalera que cualquier cosa que Meshuggah haya grabado jamás. Bueno, casi. Les Paul no es sólo el nombre de una guitarra eléctrica de cuerpo sólido extremadamente famosa, favorita de incontables estrellas de rock del pasado y del presente. También es el nombre de un hombre, el hombre que ayudó a diseñar esa dulce hacha para Gibson a principios de los 50. Hasta ese momento, Les Paul había sido un exitoso guitarrista de jazz y pop y un mago de la grabación. Incluso llegó al número uno en 1945 con It's Been a Long Long Time, una colaboración con Bing Crosby. Su carrera fue en ascenso hasta que fue cruelmente interrumpida por un accidente automovilístico en 1948. Su codo quedó completamente destrozado, y los cirujanos no pudieron reconstruirlo adecuadamente. Enfrentándose a un futuro sin poder tocar la guitarra, que era su medio de apoyo financiero y realización artística, Paul convenció a los médicos de fusionar lo que quedaba de su codo en un ángulo de 90 grados, la posición en la que sostiene la guitarra. Después de recuperarse, Paul se casó con la cantante Mary Ford, y el dúo acumuló un montón de éxitos, y hasta protagonizaron juntos un programa de radio en NBC. Jim Croce lideró las listas de música a principios de los 70. Un cantante de pop folclórico del estilo de James Taylor o Neil Young, sus canciones sobre historias emocionantes cautivaban al público. Sus álbumes del 72 y 73, You Don't Mess Around With Jim y Life and Times, fueron grandes éxitos y produjeron canciones exitosas como Time in a Bottle y Bad Bad Leroy Brown. Esa trayectoria ascendente se detuvo trágicamente en septiembre de 1973, cuando el cantautor de 30 años murió en un accidente de avión. Antes de que la vida y la carrera de Croce acabara anticipadamente, logró el éxito a pesar de un gran inconveniente físico. Según un reportaje de 1973 en Guitar Player, Croce daba conciertos por la noche y hacía otros trabajos durante el día. Durante uno de ellos se rompió accidentalmente el dedo índice derecho en un accidente con un mazo. Incapaz de usar ese dedo tan importante en su guitarra, desarrolló un estilo distintivo de púa que involucraba sus otros tres dedos, así también como su pulgar. En el verano de 1969, la banda de Hard Rock Mountain aseguró su legado para siempre cuando tocó en el Festival de Woodstock. El mayor éxito del grupo, Mississippi Queen, alcanzó el número 21 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo como un clásico del rock en la radio y como música de fondo en los anuncios de cerveza. El fundador, guitarrista y cantante Leslie West siguió tocando en varias bandas y como solista, incluso después de una amputación parcial de pierna. En el 2011, West habló con Billboard después de la cirugía, en la que los médicos le extirparon la mitad inferior de su pierna derecha debido a problemas por la diabetes. Le dijo a la agencia que estaba comprensiblemente sorprendido cuando se dio cuenta de lo que había pasado, diciendo, "'Lloré unas cuantas malditas veces. Miro hacia abajo y... ¿dónde está?'' West ahora se mueve con la ayuda de una silla de ruedas y se considera afortunado. Después de todo, no necesita una pierna para tocar la guitarra. Se lo dijo a Billboard, "'Es bueno que no haya sido uno de mis brazos. Entonces sí, estaría realmente jodido.'" El difunto Dr. John, de nombre real Malcolm John Revenack, tomó el sonido único de Nueva Orleans y le dio un toque pop rock que lo hizo popular en los años 60 y 70. Con un poco de blues, un poco de jazz y un poco de funk, el ícono de voz ronca de Big Easy es quizás más conocido por su éxito de 1973, Right Place, Wrong Time, notable por el buen trabajo en el teclado del Dr. John. Él empezó relativamente tarde con los instrumentos de tecla, luego de haber establecido una carrera como músico de sesiones y en vivo, pero no tenía otra opción. En un show de 1960 en Jackson, Mississippi, Dr. John tocaba su primer instrumento principal, la guitarra, con una banda. Se produjo una pelea, alguien sacó un arma, la pistola se disparó, y la bala golpeó al Dr. John en el dedo anular de su mano izquierda. Es increíble que la fuerza del impacto no le haya volado el dedo. Pero Dr. John no pudo moverlo por mucho tiempo, y no podía tocar su guitarra. Así que, cambió al piano y a los teclados, y mejoró bastante a largo plazo. De todas las bandas de rap rock que irrumpieron en las listas de éxitos y en los estudios TRL a finales de los 90 y principios de los 2000, Korn se sentó en la cima del montón. Los fans de Korn no se cansaban de las voces de Jonathan Davis, los bajos del bajista Reginald Fieldy Arvizu, y el muy buen trabajo de guitarra de James Monkey Schaeffer. Según el libro de Leah Furman, Korn Live in the Pit, un adolescente Schaeffer comenzó a tocar la guitarra como una forma de terapia física. ¿Pero por qué necesitaba terapia, te preguntarás? Una noche, Monkey de 14 años intentó escaparse de su casa para asistir a una fiesta. Mientras intentaba huir, la cadena de la bicicleta se aflojó y empezó a hacer un ruido muy fuerte y repetitivo. Tratando de silenciar la bicicleta para no ser atrapado por sus padres, se agarró fuerte a la cadena. Y fue entonces cuando la cadena y los dientes del piñón de la bicicleta en movimiento atraparon el dedo índice izquierdo del joven Monkey, destrozándolo horriblemente. Aunque al principio no tenía sensibilidad en el dedo parcialmente cortado, los médicos pudieron salvarlo y pensaron que la sensibilidad de la edad volvería más rápido si el adolescente tocaba un instrumento como terapia. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias. 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 Gracias.